¡Vaya, vaya! Y en Queens, Nueva York, el inconfundirle Ignacio y la dinastía Gutiérrez, hasta San Gregorio Sagafezpa. Y en Queens, Nueva York, el inconfundirle Ignacio y la dinastía Gutiérrez, hasta Queens, Nueva York. Yo me enamoré de una linda mujer. Labios tan hermosos que saben a miel. Ojos de lucero como el manantial. Tu linda figura es sensacional. Cuerpo de una diosa, tú tienes mi amor. Eres tan hermosa, eres mi ilusión. Yo te quiero mucho con el corazón. Un amor tan grande, tú tienes mi amor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Los Piratas de Tony May. Ay, 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 ay. Como la bala, el pequeño Jerry. Y la organización inconfundible de Nueva York. Estadur. Estadur. Una vez más. La Fercita Soninera y la Organización Inconfundible de Nueva York Yo me enamoré de una linda mujer Labios tan hermosos que saben a miel Ojos de lucero como el manantial Su linda figura es sensacional Cuerpo de una diosa, tú tienes mi amor Eres tan hermosa, eres mi ilusión Yo te quiero mucho con el corazón Un amor tan grande, tú tienes mi amor Oh 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 Inconfinibles de Nueva York